¡Susma! Mucho mejor. Sorprenda. ¡No te metas en esto! ¡Alto! ¡Mechizm! ¡Mechizm! No vale la pena. ¡Daniels! Estúpido Kartoffel. ¿Por qué huiría? Debía de esconder algo. El hijo de puta nos lo estaba jugando. Dame eso. ¿Qué cojones pone? Son órdenes de colocar explosivos en el puente de Remagen. Van a cargar el material en camiones a cinco millas al norte de aquí. Por lo que estoy leyendo, es el único puente que queda sobre el Rin. Menuda sorpresa, Fritz. Pronto vendrán camiones enemigos con explosivos. No pueden llegar al Rin. Pearson nos hizo bloquear la calzada con árboles. ¿Dónde estará Pearson? En algún escondite con el detonador. Y con whisky. ¿Sabéis qué emborracha también? La hipotermia. No si nos movemos. Stiles, tú vas con Pearson. Qué suerte. Daniel Sussman conmigo. Voy a poner la última carga. Luego a por los camiones. Vale. Suerte que encontramos esa información, ¿eh? Estamos más cerca del Rin. Soplándole el cogoteado. Por ahora, solo hay que parar a esos camiones. Déjamelo. Vigila la carretera para ver los camiones. Esa es nuestra señal. Llegan los camiones. Hay transportes nazis en la carretera. Un momento. Espera a que estén en posición. Me sorprende. Mi sorpresa se van a llevar. Vamos, vamos. A por esos camiones. ¡Vamos, vamos! ¡A por esos camiones! ¡No puedo andar! ¡Dentrán de la boca! ¡Ayuda! ¡Hay alguien que me ayude! ¡No puedo moverme! ¡Hay alguien que me ayude! ¡Le tengo! ¡Sácame de aquí! ¡Tardé demasiado! ¡No puedo moverme! ¡Ven a la carretera! ¡Eso dice que no! ¡Oye, alemanes en el puente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Actualéis sus misiones! ¡Te vas a poner bien! ¡Vamos! 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 ¡Person llegará pronto a la puerta! ¡Necesitamos un punto elevado! ¡No hay que conseguir una posición elevada! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Pearson llega a la puerta! ¡Necesitamos un punto elevado! ¡Suscríbete! ¡Granada en camino! ¡Granada! ¡Suscríbete! Rápido, podemos subir al edificio del radar para vigilarlo. Person pasará por la puerta de la derecha. ¡Prepárate! ¡Examina la zona y busca trancos! ¡Person avanza hacia los camiones! ¡Me están moviendo! ¡Cúbrelo! ¡Lanzó una granada! ¡Dispárate ese camión! ¡Dispárate el conductor! ¡Tienen oficiales alemanes! ¡Primer piso en el balcón! ¡Lo tengo! ¡Me ayuda, Pearson! ¡Person! ¡Person está encorralado! ¡Ayúdalo a llegar a los explosivos! ¡Person! ¡Person está en el primer camión! ¡Han destruido el primer camión! ¡Vamos a la siguiente posición! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Se tope cerca del señor Uga! ¡Nos dos chicos a la derecha! ¡Person quiere que capturemos esa torre para vigilar! ¡Necesito el botiquín! ¡Necesito el botiquín! ¡Necesito el botiquín! ¡Hay que llegar a esta torre! ¡Botiquín listo! ¡Voy! 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 ¡Cranada! ¡Vamos! ¡Avanza hacia la torre! ¡Avanza hacia la torre! ¡Ta corra! ¡Está más adelante! ¡Cuantito puente! ¡ prospero arriba! ¡Vamos! Z waiting listo. ¡Necesito el botiquín! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¿Por qué se está reflejando Pearson? ¡Aquí tienes! 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 ¡Maldición! ¡Los presos judíos lo tienen mal! ¡Cálmate, saldrá bien! ¡Ambanda! ¡Por los pelos! ¿Estás bien? ¡Han capturado a Sussman! Siento lo de tu compañero, pero vamos a por el último camión. No, no te vas a ninguna parte. ¡Han capturado a Sussman! ¡La misión ante todo! ¡No puedo dejarlo! ¡Me puedo perder el camión! ¡Colpeales! ¡Fuera de mi camino! ¡El camión fue por la izquierda! ¡El pabinete civil! ¡Han pasado un poco! ¡El camión fue por la derecha! ¡Lo atacan! ¡Fuera de mi camino! ¡A ver! ¡Fuera de mi camino! ¡El camión va por la derecha! ¡Yo puedo perder el camión! ¡Hilfe! 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 ¡Hanaz! ¡No, no, no! ¡Hilfe! ¡Hanaz! ¡Hanaz! Desobedeciste una orden Pues convoque un consejo de guerra La deserción es un crimen capital Debería hacernos un favor a todos Y fusilarte ¡Sargento! Se acabó No te quiero en mi pelotón Lleváoslo de aquí Todo saldrá bien Vamos a curarte Te hiciste lo posible No vaya si no las placas las placas buscan a los judíos wer sind die juden die juden wer sind die juden frage mich doch du noch sie stück scheiße du sprichst deutsch ausgezeichnet welche sind die juden zeig sie mir somos amerikanos und Ahora vinstanto. ¡Susman! 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 ¿Dónde nos traen? ¡Susman! 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 Hace ocho semanas que capturaron a Susman. Intento no perder la esperanza. ¡Susman! 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 Ojalá pudiera, hijo. A Pearson no le importaba una mierda a Susman, como sus hombres en Kasserine. ¿Kasserine? Estás muy equivocado, soldado. Pearson recibió órdenes de retirarse, pero había soldados atrapados en el paso. No podía retirarse y dejar a sus hombres atrás. Pero acabó perdiendo a más al intentar salvarnos. No ha vuelto a ser el mismo. Pero no te preocupes por Pearson. Tú te diriges a los Estados Unidos. ¿Me someterán a consejo de guerra, señor? El ejército no quedaría muy bien si castigara al soldado que logró acelerar la campaña bélica. Eso es. La información que encontraste en ese prisionero fue vital para localizar el último puente del río. Puede que te den una estrella de bronce. Eres un verdadero Hermano. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bienvenido a casa, Red. A partir de ahora no pienso perderte de vista. ¿Lo entiende, cabo? Sí, señora. ¿Te encuentras bien, Red? Vamos a charlar o vamos a cazar. Debes estar orgulloso. Superaste tu miedo, viste la cara. No se puede pedir más de un hombre. ¿A qué es la mejor sensación del mundo? Bajar al infierno y volver a casa convertido en un héroe. ¿Red? ¿Red? Eres un verdadero héroe. ¿Hasta el final? Hasta el final. ¡Gracias! Gracias.